En el Distrito 1 de la Policía se llevó a cabo el homenaje a la inspectora Juana Francisca Aguilar Cano, quien ofrendó su vida en el cumplimiento del deber. La oficial falleció el 22 de abril del año 2018 durante la crisis de violencia en el sector de la Rotonda de Cristo Rey. Todavía recuerdo y lo recuerdo tan claro, el día que nosotros salimos, incluso yo di la orden esa vez, yo les dije, todas las compañeras mujeres se quedan. Y Juanita dijo, no, yo voy a ir, y todavía me justificó por qué. Y si hay que detener a alguna mujer y solo varones van, y al final Juanita se fue con nosotros. En el acto participaron varios comisionados de otros distritos quienes dieron palabras de aliento a la mamá de la inspectora. Juanita, a como todos le decían de cariño, será recordada como una mujer valiente y abnegada, quien por defender a la patria dio todo lo que pudo hasta su vida. Informó en Crónica TN8, Julio César Payán.